¿Qué es el Instituto Federal Electoral? Desde el día de ayer, para esperar los resultados oficiales del cómputo que realizan las autoridades electorales. Afirmaron que dentro del movimiento hay infiltrados. Y estaban agrediendo a todo el mundo, o sea, a los policías, a los que estaban agrediendo a las necesarias, a todo el personal que estaba en el día de hoy, incluyendo a las personas de la izquierda. ¿De dónde se pasó? Ya estaban aquí, ¿no? No sabemos qué tanto se han infiltrado, porque sí sabemos que había gente que estaba organizando. Informaron que permanecerán hasta el próximo domingo, cuando concluyan los cómputos de hospitales. Gracias. 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 Gracias.